¿Te das cuenta? Ya Bueno, ahora vamos a hacer la entrega de un pedido a un cliente, a Marco Clic, espera, espera, ya es bueno Bueno, ahora vamos a hacer la entrega de otro pedido a nuestro cliente también Bueno, ahora vamos a hacer la entrega de otro pedido a nuestro cliente, Estefany Hola 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 La estamos mal Bueno, ahora vamos a hacer la entrega de otro pedido a nuestro cliente Ah, la estamos mal ¿Qué tal? ¿Qué te parece la idea de que puedas poner tu propia imagen en tu palo? Me parece muy chévere, te da personalidad No puede ser ¿Por qué señalas el cabalógrafo? ¿Por qué apuntas al cabalógrafo? Ocode ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? Ambителя